El polígono de frecuencia acumulada te lo puedo explicar con este mismo, ¿vale? El polígono de frecuencia acumulada te permite calcular todas estas cosas, los cuartiles, los presentiles sin tener que hacer cuentas, sino gráficamente, me explico Ya hago una gráfica y pongo aquí los intervalos, 0 a 10, ya 20, 20 a 30, 30 a 40, ¿vale? Y aquí voy poniendo la frecuencia acumulada, que es hasta 20, ¿no? Entonces sería, de 0 a 10 es 2, la frecuencia acumulada llegaría aquí Y hago una recta, el 0 a 2 De 10 a 20 es 7, pues llega hasta el 7, que no es mucho Pero bueno, luego llega el 16 en el 30 Pues en el 30, 16 Luego ya en el 20, digo en el 40, llegar a 20 Puede ser el polígono de frecuencia acumulada que me permite calcular cualquier medida Es decir, si yo quiero saber, ¿dónde está? Claro, tendría que hacer 100% Tendría que hacer otra escala Del 0 al 100 No, el 0 al 100 sería aquí Si yo hiciera aquí una escala del 0 al 100 Por ejemplo, el 50 Me permitiría capturar la mediana Hago una raya así, donde llegue aquí Si tiro para abajo, me da la mediana ¿Cuánto era la mediana? 23,3 y algo Lo veo, ¿no? Da más o menos ahí El primer cuartil Hago una raya así y tiro para abajo ¿Cuál era el primer cuartil? 16 y pico, ¿no? 16 y pico El tercer cuartil Hago una raya de aquí y para abajo 22,8 era, ¿no? Algo así El tercer cuartil O sea que puedes calcular los cuartiles gráficamente Los cuartiles, los percentiles Yo qué sé Yo qué sé En 90 Pues 90 estaría aquí Más o menos Pues sería 37 y pico ¿Vale? Entonces teniendo la gráfica Puedes sacar los cuartiles, los percentiles Más rápido Si haces bien la gráfica Te sale ¿Cómo se llamaba esto? Esto Un ícono de frecuencia